Quique Mireles, chile mole y pozole, te saludo, mi querido Quique. ¿Cómo estás, mi Pedro? Un saludo desde Querétaro. Me dolió. Un gusto estar con ustedes. Un gusto, Quique. A ver, platícame. ¿Qué traes sobre la mesa? Pues no, es platicar sobre el tema que es el tema coyuntural del momento, que es la toma de protesta del binomio Biden-Harris, que el día de ayer se dio sin mayor tipo de problemas, a pesar del despliegue de la Guardia Nacional de más de 26 mil elementos en Washington. Para que la gente vea el tema del temor que había, es que 26 mil elementos de la Guardia Nacional representan más que los desplegados en Irak y Afganistán juntos. Entonces, imagínense todo el operativo que hubo, esperando que no hubiera ningún tipo de acontecer después de los hechos suscitados el pasado 6 de enero con Donald Trump. Y bueno, se da todo esto en orden e inmediatamente comienza la nueva era. Y la nueva era comienza con 17 órdenes ejecutivas por parte de Biden, Pedro, en las que hay algunas que son muy destacables. Sobre todo, yo tomaría en cuenta las relacionadas con el tema de la pandemia. Sabemos de sobra la postura que tuvo Donald Trump frente al coronavirus y la forma en que el gobierno federal de Estados Unidos atacó o tuvo acción en la pandemia. Y pues algunas de las órdenes ejecutivas que entran en vigor inmediatamente por parte de la ahora presidente Joe Biden son la obligación de usar cubrebocas durante 100 días en todas las oficinas federales. Sabemos que Donald Trump no había emitido ningún decreto en este sentido. También Joe Biden ordena la reincorporación inmediata de Estados Unidos a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, de la que Donald Trump había retirado precisamente al país. Y también el de la creación de una nueva coordinación federal, la coordinación de respuesta al COVID-19. Es decir, esto nos da un mensaje claro de que al menos en inicio el gobierno de Joe Biden va a tomarse con seriedad todo este tema de la pandemia y que aplicará una estrategia totalmente diferente a lo que tenía aplicando Donald Trump. En otros temas, entre todas estas, entre las 17 órdenes ejecutivas, hay algunas que quisiera destacar. Hablan de todos los temas migratorio, económico, medio ambiente, pero sobre todo algunas impactan, impactarán directamente a México. En el tema migratorio, pues rescatar el tema del decreto que fortalece el programa DACA, que como tú sabes, estuvo en riesgo durante todo el periodo de Donald Trump. Y esto favorecerá sobre todo a los mexicanos, a los dreamers mexicanos que están en Estados Unidos y les garantiza que al menos de inicio, de arranque, pueden estar tranquilos, porque al parecer sí le van a poner aquí los kilos y evidentemente los billetes para que el programa siga operando, siga funcionando. Y pues eso es una muy buena noticia. La otra noticia evidentemente es que Joe Biden ordena detener inmediatamente esta mal llamada emergencia nacional que decretó Donald Trump para poder invertir dinero, recurso público, en la construcción del famoso, del dichoso muro. El muro oficialmente, al menos por ahora, está detenido. El famoso wall de Donald Trump, pues la máxima promesa que tuvo en campaña, ha quedado parada. Y otro de los temas que es muy importante, que va a causar mucho revuelo, en el tema del medio ambiente, es que también Joe Biden ordena que Estados Unidos se vuelva a incorporar inmediatamente al Acuerdo de París Medioambiental. Y esto, ¿por qué digo que va a causar conmoción en nuestro país? Pues porque sabemos, te sobra, que el tema medioambiental en nuestro país tiene muchas deficiencias. Incluso hay acciones del gobierno federal actual que están contraviniendo lo acordado en el T-MEC. Pedro, lo hemos platicado aquí varias veces. Y entonces, sabíamos que por ahí podría ir el tema de Joe Biden en el medio ambiente y lo está corroborando. Entonces, yo creo que en ese tema vamos a tener mucho que trabajar en tema diplomático. Mi Pedro, un dato curioso para tu auditorio que les comento es que, bueno, que Donald Trump no asistió, no quiso asistir a la toma de protesta. Él se fue muy temprano de la Casa Blanca y esto solo ha ocurrido en otras, en realidad en cinco ocasiones, pero en solo en tres, los presidentes en turno no asistieron por, ahora sí que como desplante, a las tomas de protesta de sus predecesores, John Adams, su hijo John Quincy Adams y Andrew Johnson. Los otros que no acudieron fue Woodrow Wilson por tema de salud y pues el que ya sabemos, ¿no? Nixon tampoco acudió, pero porque él inmediatamente... Bueno, porque lo sacaron, pero sí acudió Gerald Ford, que fue su presidente, que le siguió, ¿no? Pues muy bien, mi querido Quique...